Esto es moho, una plaga molesta, maloliente y peligrosa para la salud que seguro te está afectando hasta hoy. Porque en este video voy a contarte las 7 mejores recetas para eliminar el moho de tu casa, ordenadas de acuerdo a su efectividad. No está bien que lo diga yo, pero no creo que haya un informe tan completo como este. Arranquemos con el ranking del menos efectivo al más efectivo. Y te adelanto que te vas a llevar algunas sorpresas por lo simples que resultan algunos ingredientes. Puesto número 7. Bicarbonato de sodio. La efectividad es de 3 sobre 5. El bicarbonato es un polvo blanco de múltiples usos que se consigue, te diría que en cualquier lado, en supermercados, en farmacias, tiendas de productos de limpieza. ¿Cómo se utiliza? Se mezcla una cucharada de bicarbonato en una taza de agua y se aplica con un pulverizador o con una esponja sobre el área con moho. Se frota esa superficie afectada con un cepillo suave y se deja actuar. Y si es necesario, se repite el proceso. Un consejo adicional. Después de limpiar la superficie tratada, se puede espolvorear el bicarbonato de sodio en seco para evitar que el moho vuelva. ¿Algunas de sus ventajas? Es un producto natural y seguro y también es muy útil para limpiezas ligeras. En cuanto a las limitaciones, bueno, no es muy efectivo en zonas que están muy tomadas por el moho. Yo diría que más que es un producto preventivo que un tratamiento de eliminación profunda. Puesto número 6. Vinagre blanco. La efectividad 3 sobre 5. Lo que nunca nadie aclara es ¿Qué vinagre utilizar? Algunos dirán que es lo mismo cualquiera, pero no. Lo ideal es utilizar el vinagre blanco o vinagre de alcohol. Ojo, no el vinagre de mazara que es un poquito más oscurito. Sucede que el vinagre de alcohol tiene mayor concentración de ácido acético, alrededor de un 5%, por lo que resulta más agresivo en el tratamiento contra el moho. Además, suele ser más barato y su olor es menos persistente. Para utilizarlo, no hay que diluirlo. Se coloca en un pulverizador y se rocía sobre el moho. Se deja actuar al menos una hora. Yo diría que estas son las grandes diferencias. Y después, se limpia con un paño con agua. Si el moho está muy tomado, se puede repetir la aplicación varias veces. Un consejo adicional, se puede utilizar vinagre periódicamente rociándolo sobre las zonas propensas a la humedad para, de alguna forma, prevenir el crecimiento del moho. A favor y en contra. Es un producto natural, seguro y no es tóxico. Además, también es económico y se consigue muy fácilmente. Como contrapartida, no es tan potente para eliminar el moho que está más tomado, que es más resistente en comparación con otros productos que ya ahora vamos a comentar. Y por supuesto, el olor que deja puede ser fuerte, pero en general desaparece desde unas horas de ventilar el ambiente. Ahora, para los que no quieren andar esperando a que se ventile, les voy a dar otro consejo y este es muy muy bueno. Para neutralizar el olor al vinagre de las paredes, ojo, después de que el vinagre haya actuado y se haya secado, se puede frotar esas paredes con bicarbonato y una esponja o paño húmedo. Dejalo actuar de 10 a 15 minutos y limpiarlo con un paño limpio y humedecido. El bicarbonato es alcalino, neutraliza la acidez del vinagre y santo remedio. Puesto número 5. Productos antimobo comerciales. En realidad los incluí para los que no quieren andar probando con recetas caseras. Bueno, la efectividad es de un 4 sobre 5. El modo de uso, sencillo, según lo que diga el envase. Generalmente se pulverizan sobre la zona afectada, vienen generalmente en rociadores, se deja actuar unos minutos y luego se limpia o huaga. Algunos consejos adicionales van a usar guantes y ventilados ambientes, porque muchos de estos productos contienen químicos potentes que pueden ser irritantes para la piel y los pulmones. Asegurate que sea apto para superficies porosas, porque algunos simbos son especiales para áreas porosas y otras para áreas esmaltadas, como por ejemplo los cerámicos de los baños. En cuanto a las limitaciones, mira, pueden ser caros en comparación con otras recetas caseras. Por otro lado, hay que reconocerlo, algunos productos contienen químicos tóxicos que requieren medidas de seguridad adicionales. Por eso, ojo, como ventaja diría que es altamente efectivo y fácil de aplicar. Muchos de estos productos están formulados para prevenir el modo, pero a largo plazo. Me vas a decir, bueno, que vayas a ver la cantidad de porquerías que tienen. Y sí, yo para qué lo voy a negar. Por eso, vamos a ver aquí otras opciones menos agresivas y tanto o más efectivas. Puesto número 4. El borax. La efectividad un poquito mejor que la anterior, pero también estamos dentro de 4 sobre 5. El borax se consigue en tiendas de productos de limpieza, en tiendas online, supermercados, ferreterías. La verdad que suena peligroso, porque yo digo borax, pero no es un producto particularmente tóxico. Igual, hay que manejarse con los cuidados de rigor, o sea, proteger la piel, los ojos, no retirarlo, etc. Se utiliza muy sencillamente. Se mezcla una taza de borax en 4 litros de agua, agua caliente de preferencia, hasta que se disuelva. Se aplica la solución con un pulverizador o unas poncas sobre el moho, se frota con un cepillo y, si es necesario, luego se limpia con un trapo húmedo. Mejor aún, yo te diría. Te aconsejaría que dejes un ligero residuo de borax en la superficie para prevenir la reaparición del moho. Algunos consejos adicionales. En especial, es muy apto para espacios de difícil acceso, como sótanos, como áticos, o por ejemplo, en las clásicas zonas detrás de los muebles. Otro adicional más, el borax es especial para penetrar en superficies porosas, como por ejemplo, revoques de paredes, cielos rasos. Su limitación, bueno, diríamos que le cuesta más atacar los sectores que están muy tomados por el moho. Por eso avancemos. Puesto número 3. Es aceite de árbol de té. Un verdadero tapado. Este aceite se obtiene de las hojas del árbol de té. Por eso se llama aceite de árbol de té. Tiene un componente que se llama terpinem 4-ol. Un dato inútil, claramente. Salvo por el hecho de que este es el principal responsable de su acción antimobo. ¿Cómo se utiliza? Bueno, mezclar una cucharadita de aceite de árbol de té en una taza de agua, colocar en un pulverizador y rociar el área afectado. No el fuave, ¿eh? Simplemente se deja actuar el aceite. En cuanto a las ventajas, bueno, al ser un material natural y no tóxico, este aceite de árbol de té es una opción segura, por ejemplo, en hogares donde hay niños o mascotas. Tiene una acción prolongada, el aroma es muy fuerte y también tiene propiedades desodorizantes. En cuanto a las ventajas, solo a las limitaciones, digamos que es difícil encontrarlo en grandes cantidades. Hay que razonarlo así. En general, viene en frascos muy chiquitos y como imaginarás, su costo es más elevado en comparación con otros productos. Digamos que es de esos productos típicos, ideales, para los que quieren opciones absolutamente naturales. Bueno, y nos vamos acercando a la parte de arriba de la tabla. El puesto número 2, el peróxido de hidrógeno o bien conocido como agua oxigenada. Es el que todos conocemos, el que usamos habitualmente en casa y que se utiliza para limpiar y desinfectar pequeñas heridas. Te recomiendo que utilices el peróxido de hidrógeno al 3%, que es en que tiene la concentración adecuada para uso doméstico. Se coloca directamente en un pulverizador, no hay que diluirlo, esto es importante saberlo. Se rocía sobre el moho de forma generosa y se deja actuar entre 10 a 15 minutos. Para superficies porosas, es mejor frotar un cepillo de cerdas suaves para que penetre mejor. Después se pasa un trapo limpio o esponja. Consejos adicionales. Es ideal para zonas con alta humedad, por ejemplo, en baños o en sótanas. Por las dudas, yo te diría que antes de aplicar en toda la superficie, mejor tomate el trabajo de probar en un área pequeña para asegurarte de que no decolore o dañe el material sobre el cual lo vayas a colocar. En cuanto a las ventajas, es una opción efectiva sin producir vapores tóxicos. Y en cuanto a las limitaciones, mira, puede llegar a decolorar algunas superficies, hay que reconocerlo, como ciertas pinturas o maderas tratadas. Y acá viene una aclaración importante que corrige lo que dije en un anterior video. No mezclar, no mezclar agua oxigenada con vinagre. No particularmente porque sea una mezcla tóxica para la salud. Claro, está hablando de cantidades pequeñas, ¿no? En realidad apenas se produce una reacción efervescente que libera teodos. Lo que pasa es que ambos productos, en definitiva, se neutralizan. El vinagre es ácido y el bicarbonato alcalino y se termina como bajando su efectividad como fungicida. Por eso, es mejor usarlos por separado. Y llegamos así al puesto número uno. Yo te voy a contar este producto que seguramente lo conoces, pero quedate porque después de esto viene un consejo tan o más importante que lo que acabo de contarte. Bueno, seguro que desde allá en casa ya lo ha adivinado. La lavandina o lejía. La efectividad es de 5 sobre 5. Puede también que lo conozcas como hipoclorito de sodio o simplemente cloro, que es el que habitualmente se utiliza en la limpieza doméstica. ¿Cómo se usa? Bueno, fíjate qué complicado que es. Mezclar una parte de lavandina o cloro con tres partes de agua y aplicar con un pulverizador generosamente sobre el área afectada por moho. Hay que dejar actuar entre 10 a 15 minutos para que el cloro vaya destruyendo las esporas del moho. Vas a ver cómo se empieza, la superficie se va blanqueando. Para facilitar la remoción del moho y los hongos, te puedes frotar con un cepillo si el moho está muy adherido. Luego, y muy muy importante, hay que enjuagar con agua limpia toda la superficie con un trapo o una esponja para retirar todo el resto de esporas que pudiera quedar y así evitar que el moho reaparezca. Esto es importante hacerlo, nadie lo hace. Ventajas. Es un desinfectante. Estoy hablando de cloro, ¿no? Económico y accesible. Ideal para baños y cocinas donde hay azulejos y superficies no porosas atacadas por el moho. En cuanto a las limitaciones, bueno, no penetran en superficies porosas como la madera o el yeso. Lo que puede hacer que el moho pueda llegar a regresar si las esporas se mantienen en capas muy profundas. También puede llegar a dañar o decolorar las superficies que son muy delicadas. Consejos adicionales. Ventilar. Ventilar bien el ambiente para evitar inhalar los vapores. Y me refiero a ventanas abiertas. Otra cosa importante, nunca mezcles lavandina o cloro con amoníaco o vinagre, ya que puede producir gases tóxicos y peligrosos. Y te dije que vamos a llegar a esta parte importante, así que Mati ponemos por acá cartel importante. No quiero mentirle a nadie, para nada. Todas estas recetas que te he explicado hasta ahora sirven para remover y para eliminar el modo del techo y de las paredes. Pero, a ver, para evitar que reaparezca. Bueno, para lograrlo hay que entender esto. El moho no es solamente una mancha que aparece en las paredes. En definitiva es un organismo vivo que crece formando una colonia y se alimenta de los compuestos orgánicos que están presentes en las pinturas del techo y de las paredes. Pero básicamente se alimenta de humedad. Por eso lo vas a ver explotar detrás de los muebles o en las esquinas de los ambientes que no casualmente son las zonas más húmedas y peor ventiladas de toda la casa. En presencia de mucha humedad, mira, yo te diría que están en el paraíso. Comprenderás entonces, de acuerdo a esto, que no se trata simplemente de fumigarlos o limpiarlos superficialmente. Si no eliminamos la humedad, el moho siempre va a volver. Es decir, hay que crearles como una especie de terreno infértil, si vale la pena el término. Es decir, sacarle el agua que los alimenta. Pero la humedad puede venir de la lluvia, de una cañina rota, del suelo o de la condensación. Y obviamente cada causa tiene su solución. Lo bueno de este video que acabas de ver, es que ya tenés 7 sistemas que son muy efectivos para fumigarlo y mantenerlo a raya. Yo te recomiendo que ni bien veas aparecer esos primeros puntitos negros que hablan de la reaparición del moho, lo ataques con cualquiera de estas recetas que acabo de contarte. Esa ya es la buena noticia de hoy, porque todas estas recetas están más que probadas. Pero si en realidad no querés que vuelvan, hay que solucionar la humedad. Por eso voy a dejarte un video donde te explico cómo reconocer las causas de esa humedad y cómo cortarlas definitivamente. Es un video muy útil. Ya tenés elementos para ganar la primera batalla al moho, ahora hay que desterrarlo. No olvides compartir este video y suscribirte, porque estamos armando mucho contenido nuevo para solucionar todos aquellos problemas de tu casa. Un abrazo grande. Un abrazo grande.